Hola amigos que tal como estan? Les habla su amigo SudermanSG Vamos a continuar con nuestro gameplay Recuerda que si quieres hacer un juego en especifico Dejamelo en la parte de los comentarios Recuerda tambien visitar mi segundo canal llamado Suderma Bueno en esta ocasión estaré jugando la version de Street Fighter que salio Para la consola Asi Round 1 ¡Fight! ¡You win! ¡Vamos el lead y Mazora! ¡No, ¡No! Ad fidelity ¡Oh, Alfred! ¡No, no! Un buen feat ¡No, Errra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Azúquen! ¡Y! ¡Vamos! ¡Azúquen! ¡Azúquen! ¡Brazil! ¡istes del grupo, intentes rebeldes! ¡GAgrid! ¡Suscríbete! ¡Fight! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aunkey! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! YOU LOOSE Nin start USA ROUND 1 BYE ¡Suscríbete al canal! 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 Final round Final round You lose Service Nine Highland Round one I You win Round two Fight You win 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!